beata carmen del niño jesús nació en antaquera málaga en 1834 desde niña estimada por su bondad y simpatía su inteligencia y viveza de su carácter su habilidad para las tareas de la casa en su vida de piedad destacaban su devoción a la virgen a la eucaristía y su amor a los pobres a los 22 años contra el parecer de su padre contrajo matrimonio con un hombre que la hizo sufrir mucho hasta que por su bondad paciente consiguió cambiar a su estilo de vida viuda a los 47 años y sin hijos buscó servir a dios en el cuidado y educación de los niños pobres abrió en su casa una escuela y con algunas jóvenes que colaboraban con ella inició lo que a partir de 1884 es el instituto de las hermanas franciscanas de los sagrados corazones dedicó primero a la enseñanza y luego también a la atención de ancianos y enfermos y otras obras sociales mucho tuvo que sufrir sufrir de sus propios y extraños pero la pasión de cristo y el amparo de la virgen del socorro dieron firmeza a su fe y a su ánimo murió en antequera el 9 de noviembre de 1899 beata carmen del niño jesús ruega por nosotros